¡Hola amigos de Feria 2.0! Estamos aquí en las instalaciones de la Feria Durango 2012 Les vamos a tener el día de hoy Todo lo relacionado con lo que hubo el día de ayer jueves en la Velaria Que estuvo Molotov con toda la banda bien prendida En el Palenque se encontraron los chicos de la Arrolladora Banda de Limón Con todos los éxitos que traen, todos nos lo sabemos Tenemos la Junior Farm Que es un stand en la Expo Ganadera dedicado hacia los niños Con el apoyo de la señora Tere Álvarez de Es Castillo Hicimos una entrevista a la encargada Tenemos la Escaramuza de las Adelitas Que el sábado va a ser la presentación de todas las escaramuzas del Estado Va a ser la Feria Estatal de Escaramuzas Y los dejamos en su programa Feria 2.0 Nos vamos a comerciales Amigos de Feria 2.0 Ahora nos encontramos en lo que es la Expo Ganadera Y pues en esta Junior Farm estamos aquí con Valeria Que muy amablemente nos va a explicar en qué consiste esta Granja Interactiva ¿Cómo estás Valeria? Gracias por estar aquí Gracias a ti Oye, cuéntanos, ¿en qué consiste este concepto de esta Granja Interactiva? ¿Para quién es? ¿Para niños? ¿Para adultos? Cuéntanos un poco sobre eso Mira, esto es para todo tipo de público Llegan aquí desde los abuelitos Con sus nietos ya así de en brazos O todo Jóvenes Los papás A veces se entretienen hasta más los papás que los niños Te lo juro Nos toca a veces de que Se les da aquí un alimento en la entrada Junto con la cuota Es un alimento ya sea para las borregas o las cerras O los demás animales Tenemos patos, pollos, cerdos, conejos Tenemos gallos cubanos De los enanititos Y tenemos unas codornices Ahorita la atracción son los cerdos vietnamitas Los cerdos enanos Y entonces ellos entran con su alimento El alimento es parte de que Los animales se acerquen más con ellos Los pueden acariciar mientras el animal come Todos los animales son tranquilos Aquí es para que convivan con ellos Por eso lo de Interactiva Oye, ¿y cuánto es la cuota? Son cinco pesos Son cinco pesos si se les da un alimento Y con eso ya ellos pasan Es por persona o niño Nos comentas acerca de la participación De la señora Tere Álvarez del Castillo Bueno, de la ayuda De que ella como DIF Este, pues patrocinó en sí Esta granja O cuál es el papel que ella desempeñó Para que esto se diera Sí, mira, ella nos apoya Nos apoyó muchísimo En cuanto al lugar y todo eso Por parte de la feria Los permisos De todas esas cosas Pero el DIF tiene una participación Aquí excelente Nosotros recibimos en las mañanas Lo que es lunes, martes, miércoles y jueves A los grupos del DIF A los grupos del DIF Ya sean de la casa hogar De el hospital psiquiátrico Campamentos que tienen ellos Ellos vienen aquí Entran, conviven con los animales Igual se les da un alimento Para ellos Es completamente gratis Debido a eso En realidad la cuota Que se les cobra Es una cuota de recuperación Para los alimentos No hay así que tú digas No, es una cuota obligatoria Ahorita veíamos a una vaca Que la vaca famosa Es más famosa yo creo que Los artistas que vienen a la feria Al Palenque Es más ¿Cuál Jenny Rivera? ¿Cuál Juan Gabriel? La vaca Roberta A ver, nos platicamos un poquito Como es la historia Ahorita nos la contabas La historia de la vaca Roberta Facebook y todo Twitter Redes sociales Búsquenla Tiene su baby Todo No, mira Es aquella que está allá Es la beige Ella Desde que nació Al día siguiente La tenemos en nuestra casa Ella te lo juro Duerme así en la sala Ahí estaba Siempre de chiquita El año pasado Que fue la primera vez Que estuvimos aquí en la feria Este, nos la trajimos Pero era de que Le dábamos teta Y ahora el transcurso del año Fue de que ¿Van a estar en la granja? ¿Por qué queremos ver a Roberta? ¿Y ahora le dan cheve o qué? No, no, no No, es tranquila Es cero alcohol Cero alcohol Está muy bien cuidada Es súper chipil Te digo Llega la gente Ella es bien mansita Súper tranquila Y todo Y te digo En el transcurso del año De que se iba a la feria Y todo Nos empezaron así Oye, y Roberta Y Roberta Y Roberta Entonces tiene hasta su face Y todo Todas las fotos que se toman Aquí en la granja Van al face de Roberta A ver ¿Cuál es el Facebook de Roberta? Es Roberta la vaca de la feria ¿Tú tienes Facebook? Sí Yo dije No, pues ya tienen un Facebook Para las hermanas ¿No? ¿Es tu hermana? ¿Es tu hija? ¿Qué papel Sobrina? ¿Qué papel desempeño en tu familia? No, es como una hermanita Para nosotras La cuidamos muchísimo La cuidan más que a ti Yo creo Bueno, pues esto fue La Junior Farm En la Expo Ganadera Y seguimos en Feria 2.0 Bueno amigos de Feria 2.0 Seguimos aquí En lo que es la Expo Ganadera Con el señor Julio Que es el entrenador De las Escaramuzas Adelitas Que nos va a platicar Más o menos ¿Cómo es la preparación Que tienen ellas Para esta feria Que va a haber Aquí en la Feria Durango 2012? Pues mira Están entrenando ahorita Para la presentación Que vamos a tener El sábado A las 3 de la tarde Y este Vienen las Escaramosas locales Que es una feria de Escaramosas ¿Cuántos más o menos Cuántos participantes vienen? ¿Cuántos equipos? Equipos de locales Creo que son como 6 o 7 Creo que se van a presentar Todo junto con las niñas Las chiquitas Más o menos De qué edades son Cuánto tiempo entrenan al día ¿Cómo ha sido su preparación? La Escaramosa está entrenado De una a dos horas y media Este Ahorita estamos aquí Reconociendo el lienzo Y las edades Pues hay de niñas Desde 7 años 6 años Que son las infantiles Después vienen las juveniles Y las madranas ¿Qué se necesita Para ser una Adelita? Pues principalmente Enseñarse a montar A montar Y reposecharle Todas las ganas del mundo Y querer hacer las cosas De una a dos horas ¿Qué es más difícil? ¿La charrería O la Escaramuza? Sabemos que son Diferentes sillas Diferente forma De agarrar el caballo ¿Qué es más difícil? Pues mira No es que sea más difícil Todas las cosas Son difíciles Por ejemplo Ellas sí Tienen un grado De dificultad más Porque van No van horcajadas Van cruzadas Entonces Si los caballos Hacen un movimiento fuerte Sí es más probable Y con un vestidote Con un vestidote Y una crinolina Que no pueden con ella Sí ¿Algo Karen? ¿No quieres ser la Adelita? Demétete a entrenar Pues igual y me animo ¿Verdad? Señor Julio Me acepta Oiga Nos comentaba Que tienen La presentación El sábado ¿El sábado a qué hora? Disculpe Para invitar a toda la gente Que se venga aquí Alí en su charro A ver a las Adelitas El sábado Nosotros vamos a llegar Aquí dos y media Creo que la entrada Es a las tres de la tarde ¿Sabe el costo De esta? No sé el costo Bueno De todas formas amigos Pues los invitamos Este sábado Alí en su charro Para que vengan a verla Pues toda la exposición Que les prepara Estas Adelitas Seguimos con Feria 2.0 Amigos de Feria 2.0 Estamos en el concierto De Molotov Como pueden ver La raza está bien prendida Estamos en un lleno total Por primera vez En la velaria De la Feria Durango 2012 Les vamos a mandar Al concierto Y a unas entrevistas Que hicimos A diferentes tipos De chavos Chicos Grandes Chavas De todo hay aquí Vamos a checarlo Pues Estas ¿Estas? ¡Bravo! Enrique L endpoint Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video